Televisa presenta Siguen los rezagos en materia de educación, salud y miseria alimentaria Estas son las investigaciones especiales de los reporteros ¡Suscríbete al canal! La Montaña Alta de Guerrero En esta nueva historia de encuentros y desencuentros Regreso a la Montaña Alta de Guerrero Cinco años después de aquel primer viaje en el verano de 2006 Era época de lluvias y las condiciones para subir fueron muy complicadas y hasta peligrosas Estábamos en problemas en un escarpado camino que ni siquiera aparece en el mapa Y que bueno que la camioneta se fue hacia la zanja Porque del otro lado había una ladera de 100 metros Habíamos llegado hasta aquí guiados por el padre José Luis Un misionero claretiano que lleva tres años viviendo con los indígenas tlapanecos de la montaña Con ayuda del padre José Luis Logramos desbancar la camioneta después de dos horas Seguimos nuestro camino hacia la Montaña Alta de Guerrero Ahora regreso en temporada de secas La más difícil para los indígenas porque es cuando hay más sed y menos agua Cuando se agudiza el problema del hambre por la falta de comida Porque sin lluvias no hay quelites ni tampoco hongos Solo tortillas con sal Es la temporada del sol candente y la tierra seca La temporada del polvo Que se respira y se transpira por los poros y los pies descansos Este fue un viaje de reencuentros y sentimientos que se contraponen y se desencuentran Reencuentros con la miseria Porque la Montaña Alta de Guerrero sigue siendo la región más pobre del país Reencuentros con los indígenas Mepa Con su abandono, sus carencias y sus ganas de vivir Reencuentros con el Padre José Luis El misionero claretiano que nos mostró hace cinco años esta terrible realidad Y que sigue aquí, entre los más humildes Los que no tienen nada, solo sufren Dios Reencuentros, desencuentros y también nuevos hallazgos Más cosas que duelen y que indignan Más cosas que no tienen nada, solo sufren En esta ocasión subimos para Ayutla de los Libres Vamos acompañados por integrantes unidos por la montaña La asociación civil que se formó como respuesta al primer reportaje que presentamos en el año 2006 Avanzamos por los polvorientos caminos de terracería Los que van sobre las crestas de los cerros A un lado de heladeras y profundas barrancas Seguimos por brechas que en las lluvias son intransitables Nuestra primera parada fue el aguacate, municipio de Acatepec Una pequeña localidad que como muchas en la montaña No aparece en los mapas geográficos ni en los mapas políticos Aquí la agrupación unidos por la montaña está financiando la construcción de un puente Que va a servir para que unos 150 jóvenes y niños puedan cruzar de manera segura el río Hacia la zona escolar Donde está la telesecundaria O lo que pretende ser una telesecundaria Es un tejabán de palos y láminas Que no tiene televisores Y aunque los tuviera, no servirían de nada Porque no hay electricidad No, no hay luz No hay luz Todavía no llega Estamos en luz ¿Y entonces cómo trabajan aquí los alumnos? No sé, la verdad porque no hay No hay ni televisión, no tiene Parece ni menos luz No hay forma de trabajar más que el libro donde ellos están trabajando Junto está la primaria, también vacía, sin alumnos Porque, ¿a qué van? Si los profesores tenían una semana que no se presentaban En la montaña alta, el ausentismo de los maestros es un problema grave Faltan maestros O sea, aparte del ausentismo, porque ningún maestro quiere vivir allá Ningún maestro asume el compromiso de estar en la comunidad toda la semana Lo más normal es que el maestro permanezca de dos a tres días Porque, pues, regularmente baja a la ciudad de Tlapa Desde el viernes, está sábado, domingo Y el lunes se prepara para regresar Y poder llegar el martes a mediodía Ya no hay clases Y bueno, solamente los miércoles y jueves, ¿no? Y eso, si les va bien a los niños Ese ausentismo de los maestros es muy grave Pero también la falta de maestros es muy grave Sí, este, casi no No cumple, pues De, no, casi no están No cumple con su trabajo Y por regular siempre, este Se van y Y no, no dice dónde van Victorino es profesor y vive en el aguacate Pero él no tiene plaza en el magisterio Y los que sí tienen, brillan por su ausencia Lo que repercute en la deserción escolar Y en la mala preparación de los niños que sí quieren estudiar Y ahora sí, no, no salen con buena calificación Y están muy rezagados Y salen, bajan a estudiar, este Ayutla Y algunos salen a Tlapa Pero Luego se regresan Se van, una semana ¿Por qué? Por tal razón de que Ellos no aprendieron bien aquí Y allá cuando llegan a la ciudad Se lo ven muy difícil Luego se regresan por su tierra Y ya no continúan su estudio Los datos sobre educación en Acatepec Reflejan lo que muestran estas tablas Estas láminas Estas bancas vacías y sucias El 38% de la población mayor de 15 años Es analfabeta Y el 54% no terminó la primaria Acatepec es el municipio que registra El más alto índice de marginación En la montaña alta de Guerrero Después de Cochoa, Pal Grande Que es el municipio más pobre del país Hace 5 años El más pobre era Metlatónoc Y Acatepec ocupaba el sexto lugar nacional Ahora las cosas están peor en Acatepec Porque bajó a la quinta posición de pobreza nacional Esa montaña de los olvidados sigue olvidada O sea, nadie se conmueve Nadie se compromete Nadie quiere estar cerca Ni quiere mirar en verdad el drama Que tiene postrados A estos hombres y mujeres Que son los pueblos originarios De nuestro país y de nuestro estado Son los de las grandes culturas Pero ahí siguen olvidados El antropólogo Gabriel Barrera asegura A cantar en la montaña alta Es como adentrarse en las regiones más pobres de África Porque comparten el mismo abandono Las mismas carencias Y la misma hambre Más claro todavía En la montaña alta de Guerrero Se siguen registrando los mismos índices de miseria extrema Que en las regiones más desprotegidas Más pobres del continente africano En verdad, cada día que uno camina más Hacia adentro de la montaña O sea, cada día encuentra uno Al África De México El corazón De la gente que está Sin nada Que está desamparada Como si no hubieran instituciones Ni gobierno O sea, en el abandono total Y eso, bueno Y si uno sigue caminando Hacia esos pueblos Y no solamente caminando Metiéndose a sus chozas Conociendo las historias De los niños y de las mujeres Ahí uno en verdad se simbra La educación no es un problema serio En la montaña alta de Guerrero Pero también la salud La salud dental No se vaya Después del siguiente corte Seguimos con más de los reporteros Al regresar del corte La historia de una mujer indígena Que a sus 32 años de edad Nunca se ha lavado los dientes Si usted tiene una denuncia O comentario para los reporteros Escríbanos a Losreporteros Arroba Televisa Punto com Punto mx O síganos por Twitter Punto com Diagonal Losreporteros Su opinión Es importante Para nosotros Losreporteros 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 En la montaña alta de Guerrero Muchos indígenas No saben que es un cepillo de dientes Y una pasta dental Ni para que sirven La salud dental Es un problema serio Sobre todo para las mujeres Que viven siempre en desventaja Margarita caminó Con sus pies descalzos Por lo menos un par de horas Por las polvorientas laderas De la montaña alta de Guerrero Venía con su hijo De 10 años de edad También descalzo Llegaron hasta la población Del naranjo A la pequeña clínica dental ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigue Gabi, no le entiendo ¿Puedes venir a traducirme? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta acá Hasta acá Uy, yo te comí mal Se quiere sacar Samuela ¿Sacar Samuela? Sí Pase Dile que se pase La mujer se acostó En el sillón sin miedo Con su rostro inexpresivo Acostumbrado al dolor Sin ninguna queja Esta sería la primera vez En su vida Que Margarita Sería tendida de su boca Por un especialista Su dentadura es un desastre Es el reflejo De la miseria Del abandono De la falta de asistencia En todos los sentidos A sus 32 años de edad Solo tiene 14 piezas dentales 14 de las 32 piezas Que debería de tener Enfermedad periodontal Que no se cepilla los dientes Tiene restos radiculares Porque perdió los dientes Pero nada más se le reventaron Nunca pudo hacerse extracciones Y tiene los restos ahí Tienen las raíces Y eso es doloroso Sí Pero ahorita La que le está doliendo Es esta A estos ya no le duelen Le van a doler Cuando se le vuelvan a infectar Que es muy seguido Se les infectan Se de la infección Y así se dejan ¿La nunca en su vida Se han lavado los dientes? Pues no creo La extracción la realizó Gabino Una indígena Mepa Ayudante de la doctora Marisela Porque ella padece tendinitis Por exceso de trabajo Porque todos los días Tiene muchos pacientes Que atender aquí en la montaña Y sus manos Ya están cansadas ¿Y cuántos pacientes Vean el día doctora? Lo más que he visto Son 26 al día Precisamente cuando la tendinitis Fueron 26 en un día ¿En lo normal cuánto sería? ¿Aquí? 14 En la ciudad Anestesia Gabino Por favor En la ciudad como Un buen día Unos 6 Pero resultó que a Margarita No le dolía solo una muela Eran 3 De las cuales Solo les trajeron 2 Mientras esperaba Fuera paciente Su hija mayor Cargando a su hermanita La menor De los hijos de Margarita La tercera muela No le fue extraída Porque sería peligroso Para ella Le explicó La doctora Marisela La atención especializada Que recibió Margarita Tuvo un costo simbólico De 30 pesos Y esta mujer Madre de 8 hijos Regresó a su casa Con 12 piezas dentales Entre ellas Una muela Que ya no le pudieron extraer Y que la seguiría Martirizando No se le da antibiótico No se le da analgésico Así se van Pero bueno Al menos este Llevó de 2 Pero Ajá Y además Ya la molestia Ahorita normal Por una extracción No es comparada Con el dolor Tan intenso Que le causa La pieza Todavía cariada La molestia normal Máximo 3 días Pero no es intenso Es molestia Como una herida Para esta mujer indígena Como para todas En la montaña alta Su boca es un problema Serio de salud Que se convierte En un verdadero tormento Su mala nutrición Sumada a la descalcificación Por los múltiples embarazos Y a las caries Por la falta de higiene vocal Son el resultado De que a temprana edad Se deterioran La mayoría de sus dientes Y muelas Ellos usan Un proceso De autoextracción Que se van Colocando astillas De diferente Grosor Entre los dientes Para generarse Inflamación Y con eso Generan movilidad Y ya es más fácil Que se Arranquen Porque es eso Arrancar Su diente Pero es un proceso Que llega a durar Hasta tres meses Terrible Y dolorosa La forma En que se arrancan Las muelas Y los dientes Los indígenas De la montaña alta De Guerrero Porque aquí No hay ningún tipo De atención Odontológica Por ello Esta pequeña clínica La única en la región Representa un oasis En este inmenso Desierto de carencias La pequeña clínica dental No pertenece A ninguna institución Pública de salud Fue construida Por la asociación civil Unidos por la montaña Y la doctora Marisela Es voluntaria De esta agrupación Ocupada en la atención De los hombres Y mujeres más pobres Del país Tengo niños Desde cuatro años Que empiezan a tener Problemas por el cambio De dentición Hasta adultos Ya de 80 años Que ya no tienen Ningún diente Y quieren Así como que Algo para Poder seguir comiendo ¿Y los niños Por qué tienen Problemas de dentición? En el cambio De dentición El cambio de dentición Se da alrededor De los seis años Pero ellos Se les pican Antes Los de leche Que les llamamos Por lo mismo La falta de higiene Si alguno De nosotros Ha padecido Un dolor De muelas Es inexplicable Ellos tenían Que caminar Durante muchas horas Para llegar A Tlapa O Ayutla Para que lleguen A la revisión Les cobran 50 pesos Pero ya tuvieron Que pagar 70 de transporte O 60 de transporte Dependiendo De la comunidad Que les cobran Hasta 120 pesos Para llegar A Tlapa Nada más De ida Llegar con el doctor Y les cobran Entre 150 Y 300 pesos Por una extracción Más 50 Por ingresar A la consulta Y viene El regreso A su comunidad Ese dinero Puede ser Los dos meses De oportunidades O tres meses De oportunidades O todo un año Del ingreso familiar Para repararse Una muela Unidos por la montaña Nació como respuesta El primer reportaje Que realizamos En el año 2006 Sobre la situación De olvido De los indígenas De la montaña Alta de Guerrero En cinco años Este pequeño grupo De mexicanos Ha implementado Programas de salud Nutrición Desarrollo comunitario Y empleo En 30 De las 67 Comunidades indígenas Del municipio De Acatepec Tienen que cepillar Las maletas Hacia abajo Los dientes de enfrente Y el trabajo Que les hacen Es el tipo Que nos mueve Para seguir viniendo Pero Acatepec Es solo uno De los 19 municipios Que conforman La montaña alta La región Más pobre De nuestro país La que sigue Registrando fenómenos Que nos hablan De desigualdades De rezagos sociales Y de abandono institucional Se muere el 50% De la población Antes de cumplir 13 años Son indicadores De la época De la revolución O sea Se mueren por enfermedades Que en las ciudades Y en los países En vías de desarrollo Ya no se mueren Se mueren por una diarrea Se mueren por una gripa Se mueren De deshidratación Se mueren De hambre Se mueren De desnutrición O sea Los indicadores Que están contenidos De subdesarrollo Mundial Todos Todos los indicadores Están aquí En la montaña Alta de Guerrero Unidos por la montaña Ha construido Dos puentes Únicos en su tipo En toda la región Que benefician A miles de indígenas De 80 comunidades Ha gestionado Los recursos económicos Y humanos Para la atención médica De cientos de niños Mujeres y ancianos Tienen a 1.200 niños Indígenas En un programa De nutrición 1.200 niños Son muchos Pero aquí en la montaña Son menos del 2% De los niños indígenas Porque estamos hablando De 100.000 niños Que requieren De apoyos urgentes En cuestiones alimentarias Y de salud Pretendemos que sea Una semillita Y que sea replicable Que muchas otras organizaciones Se sumen al proyecto Y que lo podamos replicar En otros estados De la república Tratamos de hacer Un modelo replicable Que puede impactar A más comunidades Donde haya operadores De la zona Ese es el éxito De un proyecto Comunitario Patricia sabe Que falta mucho Por andar Mucho por hacer En la montaña alta Se ha convertido En la voz Que grita en este desierto En esta montaña De polvo Y tierra Sin árboles Con cada vez Menos agua Todo esto Es el resultado De la despiadada Deforestación A la que ha sido Sometida la montaña Durante décadas Y que hoy Les pasa la factura A los indígenas Que cada día Tienen más hambre Y menos que comer Unidos por la montaña He hecho mucho En cinco años Pero ante la magnitud De esta compleja Problemática Es apenas un granito De arena En este gran desierto De necesidades Y carencias Seguimos Después del corte Al regresar del corte Gavino y Silvia Dos indígenas Que trabajan Por el futuro De su pueblo Si usted tiene Una denuncia O comentario Para los reporteros Escríbanos a Los reporteros Arroba Televisa Punto com Punto mx O síganos Por twitter Punto com Diagonal Los reporteros Su opinión Es importante Para nosotros En la montaña alta De Guerrero Hay gente Como Gavino Preocupado Por el destino De su pueblo Indígena Ahora vamos A conocer A la maestra Silvia Otro ejemplo De lucha Y esperanza Gavino es El ayudante De la doctora Marisela En menos De un año Se ha convertido En un apoyo Indispensable En la pequeña Clínica Dental Del Naranjo Y en el consultor Ambulante Que recorre Las localidades De la montaña Ofreciendo Atención Especializada Y promoviendo La salud Dental Él es Un indígena Mepa Que desde que Comenzó Esta asistencia Médica Ciudadana Se interesó En aprender Él me dijo Te vas a ir Y quién lo va a hacer Si tú me enseñas A mí Yo se lo puedo hacer A la gente Y fue lo que Me llamó mucho La atención De esta zona De que La inquietud De ellos De que Si viven en pobreza Pero No por vivir En pobreza Van a seguir así Y tiene mucho La inquietud De aprender Esta es la casa De Gavino Y ella Su esposa Gracias a que Gavino recibe Un sueldo De 100 pesos Cada que asista A la doctora Marisela Su familia Puede comer Algo más Que solo Tortillas con sal Y es que En Acatepec Nueve De cada diez Hombres como Gavino Mantienen a sus Familias Con sueldos De uno A dos Salarios mínimos Pero solo Cuando llegan A conseguir Un empleo Temporal De dos O tres Días al mes Si les va bien O cuando migran Para trabajar Como jornaleros O peones Por pagos De 100 pesos Diarios Salgo A chamear A la otra Fuera Y a ver Si Tengo Un poquito Trabajo De aquí Así Voy Aguantando ¿Cuánto Le pagan Por trabajar Pues aquí Están pagando 60 pesos Al día Y por hacer ¿Qué? Pues En tiempo De cosecha Y siempre Paga 60 Si Algunos Están haciendo Adobe Ahí están Vendiendo Por Por piezas Y cuando Se va a Trabajar Fuera De aquí ¿Dónde Va? Pues La Costa Chica De este Lado De ahí Ganamos 100 pesos Al día ¿Y de qué Se va a Trabajar? Pues En el campo ¿De jornalero? Ajá En el campo Gabino Gabino vive En estos Cuartos De adobe En un Predio Que comparte Con sus Padres Y sus Hermanos Este día Todos los Niños Estaban En este Pequeño Patio Pasando El día Sin hacer Nada Porque También En el Naranjo Los maestros Tenían una Semana De no asistir A la escuela A dar clases ¿Y los niños Se quedan Aquí Sin hacer Nada? Sí Quedan Con Otras Familias Sí ¿Y usted Qué piensa De eso? Los niños Necesitas Aprender Más De lo que Pasa Los maestros No suben Para Enseñar Lo que Cosa De Aprender Aquí En el Municipio De Acatepec El 71% De las Viviendas Carece De agua Potable Y el 76% Registra Algún Grado De Hacinamiento La mayoría De las Familias Duermen En el Suelo Sobre La Tierra Con Apenas Una Cobija Y La Ropa Que Llevan Puesta ¿Y aquí es donde Duermas usted? Sí Aquí Mi cuarto Donde Duermos ¿Este es el Que tiene El piso firme? Ajá Más Esa Partecitos Son ¿Qué? Como 6 metros cuadrados Sí Casi Como 5 5 metros cuadrados Gabino Gabino Fue De los Afortunados Que resultaron Beneficiados Por el Programa Piso Firme El Programa Que puso en marcha Hace unos años El gobierno federal Con la idea De aumentar El índice De desarrollo Humano En las regiones Más Pobres Del país Es el índice Que usa Naciones Unidas Para medir El grado De marginación Pero como Ocurrió En muchas Viviendas Indígenas Del municipio De Acatepec A Gabino Solo le echaron 5 metros Cuadrados De concreto El resto De la casa Sigue con Piso de tierra En otros Casos Ni siquiera Alcanzaron Los 5 metros Cuadrados De piso Firme ¿En cuántas Casas Pusieron El piso Firme? Este Como Unos 6 Seis Por ahí ¿Seis casas? Si ¿De cuántas Me decías De 18 familias? De 18 ¿De 18 casas? Si Pero Pero algunos No viven aquí Otros viven acá abajo Y otros viven acá atrás Por eso No se pudo Llevar Los materiales El doctor Sergio Sarmiento Es uno de los Investigadores Que conocen mejor La problemática De la montaña Alta de Guerrero Donde 14 De sus 19 Municipios Están catalogados Como de alta Marginación Y muy alta Marginación El doctor Sarmiento Asegura Que el programa Piso Firme No ha servido Para resolver La situación De marginación En que viven Los indígenas Montañeros Son planes Son planes diseñados Desde los escritorios De funcionarios Que de pronto Se ven Difícil de aterrizar Porque si El programa Establece Que solamente Se van a Poner Cemento En dos por dos A una Casa De dos por dos Y si la casa Tiene tres por tres Solamente se aplica Lo que dice El programa Y cada vez Son más rígidos Los lineamientos De los programas Entonces Este No se ha aplicado En general A todas las comunidades Y este Pues falta mucho Que hacer Para que este programa Pueda llegar A todas las Casas De los Montañeros Se habla de un piso firme Pensando en el fogón Pero no se piensa Que la montaña Pues es un lugar Donde llueve Eso es un lugar Pues de muchos vientos Que cada temporada Los techos Se los llevan Y nadie Se preocupa Por ir A que haya Un techo digno No hay techo digno Ni piso firme Ni techo digno Mucho menos Vida digna El naranjo Es la localidad Donde más personas Descalzas vi Durante este viaje Desde pequeños Se acostumbran A no sentir el dolor Al pisar la tierra Las piedras Y las espinas Pienso que yo No sería capaz De caminar Un par de metros Descalzo Y ellos Lo han hecho Durante toda su vida Tenemos que dejar El naranjo Para dirigirnos A Huatomagua Otra pequeña localidad Que tampoco aparece En los mapas Fuimos recibidos Por esta pequeña mujer Resultó ser La maestra Del kinder Nos invitó A conocer Su pequeño salón De clases Donde atiende A la vez A niños De tres grados Escolares Primero, segundo Y tercero Todos revueltos Así es Y se puede trabajar Así maestra A gusto Bien Pues no Porque el espacio Está muy reducido Si quieren Pues Te lo puedo enseñar A ver Vamos a ver Este Vamos a ver Yo tengo Una placenta Que ¿Cuántos alumnos Tiene aquí? 24 24 Sí ¿De qué edad es? Este A partir De tres Cuatro Y cinco A la edad Sí Atiendo Esos niños ¿Y quién es la que hace Todos estos materiales Maestra? Pues Simplemente Al momento De planear Mis actividades Cuando realizo Estos tipos De trabajo Con los niños Sin duda Es el salón Más hermoso Que he visto Aquí se nota El amor A la profesión El cariño A los niños Y el compromiso Con su pueblo Lástima Que los niños Ya habían salido De clases Pero la maestra Silvia Nos invitó A que regresáramos Al día siguiente Por la mañana Para que conociéramos A sus alumnos Esa tarde Seguimos rumbo A Cerro Tigre Una de las localidades Más abandonadas En la montaña Alta de Guerrero Porque se encuentra En el fondo De una barranca Dicen que es Un pequeño rincón De la montaña Ya era de noche Cuando encontramos Un grupo de indígenas Que nos indicaron Que no podríamos pasar Porque el camino Estaba bloqueado Por un derrumbe Un derrumbe Que se había registrado Durante la pasada Temporada De lluvias Oiga ¿Cuándo ocurrió El derrumbe Señor? Por agosto Por agosto Y ya estamos En febrero Marzo Y todavía Se ha cerrado El camino Por eso De ese tamaño Es el olvido El abandono El derrumbe Tenía siete meses Y no habían abierto La carretera Cerro Tigre Tenía siete meses Incomunicado Por la omisión Por la apatía Burocrática De las autoridades Tuvimos que dejar Los vehículos Para caminar Hasta la localidad Donde pasamos La noche Temprano Los niños Comenzaron a andar Las veredas De la montaña Desde aquí Parecen hormiguitas Y se ven contentos Porque van a la escuela En Cerro Tigre Si había maestros Maestras Mejor dicho Angustiadas Por lo poco Que se puede hacer En la montaña Con los niños Porque tienen una mala nutrición Y como consecuencia Tienen problemas De talla y peso Y dificultades Para aprender Somos los más marginados Y somos los que Damos menos rendimiento Porque ellos no vienen Alimentados Como se debía de ser De hecho Eso perjudica mucho He comparado yo Con otros niños En otras escuelas En otros lugares Que hay un poquito Más que comer Pues ellos van Un poquito De nivel más alto Que ellos Con ellos No se puede La mayoría Vienen hasta de qué lado Sin almorzar Si llegan Toda la montaña Todo hasta allá Y ellos Salen al recreo Al almorzar La tortilla Y ya están frías Y que Pues así no podemos Progresar más Y rendir más De lo que es No se puede Diga maestra ¿Usted cómo se siente Con toda esta miseria Y esta pobreza? Pues es muy triste Pero no podemos hacer más Para cambiar Lo que le digo A ellos Que aquí Aquí está el futuro Que ellos quieran Que ellos estudien Para que salgan adelante Por lo menos Para que progrese El pueblo de ellos En la esplanada Principal de la localidad Se reunieron Los pobladores De Cerro Tigre Para exponer A los integrantes Unidos por la montaña Sus necesidades Y carencias Los hombres Se colocaron De un lado Y las mujeres De otro La mayoría de ellas Iba con varios hijos La mayoría de ellas Tiene problemas De salud Problemas de anemia Problemas dentales Problemas de hernias Por los múltiples embarazos Y por las labores Pesadas que realizan Para atender Las necesidades De sus hogares Labores que realizan Sin reprochar nada Sin protestar En silencio Siempre en silencio Les da miedo Cuando alguien les pregunta Pues tienen miedo Al regaño Al regaño Porque este Pues como los doctores Cuando alguna vez Llegan a venir Pues este Los regañan Porque no comen bien Que porque no se bañan Que porque no se Pero como van a comer bien Aquí Sí, así es Entonces Que porque no se cuida Que porque carga Que cargue el marido Pero pues No entienden La cultura de ellas Así es Oiga Y cuando las ha visto Un ginecólogo a ellas Pues que yo sepa Nunca Yo tengo nueve años Aquí Y no sé Que haya venido Un ginecólogo aquí Aquí falta todo Y las quejas Iban en ese sentido Pero el tema Que más les preocupaba A los indígenas De Cerro Tigre Era el de la salud La brigada médica Tenía varios meses Que ya no llegaba Se supone que sube Cada dos meses En todo el recorrido De la montaña En especialmente Esta comunidad Pues no llegan Porque están apartadas Del camino Que va aquí abajo En Cuchinipa Y pues no llegan Y bueno Nosotros ya vimos Y además Con el problema Del deslave No menos van a llegar Así es Oiga Y médicos pediatras Llegan aquí A ver a los niños Ninguno Jamás No, ninguno Ni van a llegar En la montaña alta De Guerrero El tiempo avanza Despacio Pero la vida Va deprisa Aquí A los 45 años De edad Es como si Se tuvieran 75 ¿Y cómo es eso? Sí Los indígenas De la montaña Tienen una esperanza De vida Al nacer De 45 años Contra la de las personas Que viven En las principales Ciudades del país Que es de 75 años De edad 30 años De diferencia A esa distancia Está la montaña Alta de Guerrero Por las condiciones De vida En la montaña Una mujer De 20 años De edad Parece de 30 Y a los 30 De 45 Y a los 45 Muchas Ya están muertas No se han disminuido Los índices De mortalidad Materno-infantil Al contrario Han aumentado ¿No? Y Nos indican Que los problemas De salud No han disminuido Eso es grave Grave De regreso Pasamos al Kinder De Aguatomagua Los niños Se encontraban En el descanso Comiendo tortillas Con sal También Habían desayunado Tortillas con sal Y para la cena Había tortillas con sal No tienen No tienen los alimentos Básicos ¿No? Las madres No los amamantan Este Porque Tampoco Porque ellas También están desnutridas ¿No? Y pues está Está duro El asunto No tienen derecho Pues a Tomar leche A comer carne A por lo menos Saborear Alguna ensalada Eso ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo se llama ella? Se llama Celia Celia Sí ¿Y cuántos años tiene? Dos años ¿Dos años? Sí Ah, está muy chiquita Sí ¿Está enfermita? Sí ¿Tiene moquito? Sí Sí, tienes un moquito Sí ¿Ya tiene tos? Sí Está calentura Tocada ¿Tiene calentura? Sí Ah, sí está muy calentita Sí ¿Desde cuándo? Desde que ya ven De tres ¿Tres días? Sí De tres días ¿Y no la ha visto el doctor? Sí ¿Sí? ¿Qué le dijo el doctor? Ya no está aquí ¿Ya no está el doctor? Sí Ya no está aquí Ajá Sí ¿Y le dio medicamento? Sí ¿Qué le dio? Ya se fue a mi pueblo Doctor ¿Ya se fue? Sí Ya se fue a mi pueblo ¿Y no la vio? No Ya no está ¿Y qué le ha dado entonces? A su bebé A su bebé A su bebé A su bebé Tacatepec ¿Tiene que ir hasta Tacatepec? Sí ¿Para ver el doctor? Sí ¿Y cuándo va a ir? No, el día domingo ¿El domingo? Sí 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 Pues faltan todavía cuatro días Sí Son niños que están desnutridos porque son aquellos que se encuentran en lo que es la extrema pobreza ¿Y eso no les ayuda a aprender? Así es, porque comen todo lo que se da en la misma región, pues no comen de lo que viene de afuera. Oiga maestra, ¿usted por ejemplo qué come? Pues en mi caso, yo compro mis productos cuando me salgo de aquí hasta la región de Tlapa, pues compro mi quesito, cecina, o también puedo comer de lo que hay aquí, como anquielita, frijol, huevitos, semilla, calabaza, de todo. Silvia también es indígena Mepa, hija de campesinos, que conoce y vive en carne propia la realidad de la gente de la montaña. Hay algunos padres de familia o madres de familias que no reciben recursos de programas oportunidades porque no cuentan documentos oficiales en cuanto a lo que es. No tienen algunos, pero lo que es credencia de lector, registro civil, pues no cuentan esos tipos, no tienen sus documentos de eso para que puedan brindar ese apoyo que andan ofreciendo, pero casi la mayoría no reciben eso. Pero casi la mitad pues sí reciben y hay algunos que definitivamente no reciben porque no cuentan esos tipos de documentos. Silvia vive aquí en la montaña, en un cuarto que le presta la comunidad de Aguatomagua. Por eso, tiene tiempo de sobra para dedicarlo a la enseñanza de los niños. Sigo siendo soltera porque para estar casada están muy complicadas las cosas porque luego ya no se dejan para andar sueltos, que digamos que simplemente viven en un lugar así, pues no sé cómo te puedo explicar. El hombre ya no la deja trabajar a la mujer. Ajá, así es. Tiene que estar en su casa cuidando a los niños, cocinando, trabajando la milpa. Trabajos de la casa, pues sí, y por eso todavía no me quiero estar a ese lugar, pues por eso me dedico a estar sola, porque no me gusta que me estén prohibiendo a que yo no me salga al lugar para solicitar cosas que me hacen falta, porque cuando uno ya vive así en matrimonio, pues surgen muchos problemas que les pegan a sus mujeres, que, bueno, muchas cosas suceden, pues sí, así es la vida. Le agradezco mucho, maestra. Felicidades. Cuídense mucho. Con permiso. En la montaña alta de Guerrero debe haber mucha gente como Gavino y como Silvia. Gente preocupada, pero sobre todo ocupada en el bienestar y en el progreso de su pueblo. Pero sin apoyos, sin recursos, seguramente no podrán hacer mucho. Pero Gavino y Silvia son ejemplos maravillosos de Calle Esperanza. Parece que el tiempo se detuvo, no cinco años, sino muchas décadas en la montaña alta de Guerrero, donde sigue el olvido, el abandono institucional, las carencias y la miseria en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de los reporteros. Lo esperamos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.